Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos vino, alegrías hermanos que el Señor resucitó. Porque esperó, Dios lo libró y de la muerte lo sacó, alegrías hermanos que el Señor resucitó. El pueblo en él pide el corazón, la sabiduría de Dios, alegrías hermanos que el Señor resucitó. La luz resucitó y de la muerte nos vino, alegrías hermanos que el Señor resucitó. Todos cantan, alegrías, todos gritan, alegrías hermanos que el Señor resucitó. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Los proyectos de su corazón. Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y por tu Espíritu. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta celebración eucarística donde hoy como iglesia celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ofrecer esta eucaristía de manera especial por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Armando de Jesús Díaz Díaz. Vamos a orar también por el fortalecimiento de su esposa María Antonia Guarín y la de sus hijos Andrés, Sandra y Lucía Díaz. Pidiendo al Señor pues que fortalezca sus vidas y llene el vacío físico que su papá y su esposo ha dejado en sus corazones. Esta eucaristía también es ofrecida de manera especial, la ofrecen de manera especial todos sus amigos de Samson. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros errores a través de un momento de silencio. Arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caída. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, aún sabiendo lo que he caído, que de ti siempre había oído. Hoy en eso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por mi inmensa gloria, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Les invito a tomar asiento y escuchar con atención. Primera lectura del libro de Oseas. Cuando Israel era niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dice el Señor, yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos. Pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Señor es mi Dios y mi salvador. El Señor es mi Dios y mi salvador. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nada tengo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y salvador. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncen a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y salvador. Segunda lectura tomada de la Carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos como va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y esperar en ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios 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 ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! Si los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso, y en el otro lugar la Escritura dice, mirarán al que fue traspasado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tomen asiento. La liturgia de este día, a través del libro del profeta Oseas, y la segunda lectura tomada del apóstol Pablo a los Efesios, nos muestra y nos narra el amor que Dios nos tiene. Así como la primera lectura tomada del libro de Oseas dice que Dios ha amado a Israel, es decir, a nosotros, a su pueblo, al escogido, lo ha amado como un padre ama a su hijo. Con la misma ternura con el que el padre ama a un hijo, así nos ama Dios. Así nos ama Dios. Y nosotros no podemos dudar de ese amor tan grande que Dios a todos y cada uno de nosotros nos tiene. Amor tan grande que lleva a Dios a entregar la vida de su único hijo, por salvación de todos nosotros. Por la salvación de todos nosotros. Y esa salvación, pues tiene de manera especial que ser llevada, tiene que ser transmitida, tiene que ser de una u otra forma, este, si revelada a los demás a través de nuestra propia vida. Por eso Pablo se considera, este, insignificante, el más insignificante de todos los fieles. ¿Sí? Dice Pablo, yo, el más insignificante de todos los fieles, el Señor me ha dado a mí esa gracia de poder anunciar, ¿sí? A todos y cada uno de los paganos, el incalculable riqueza que hay en Cristo. Y poder, de manera especial, dar a conocer a todos ese amor que Dios a todos y cada uno de nosotros nos tiene. ¿Qué palabras más bonitas, cierto? ¿Sí? Pablo se reconoce el más débil, el más insignificante, pero al mismo tiempo con una gracia especial, ¿sí? Y esa tiene que ser también quizás la actitud de nosotros, ¿sí? Somos siervos inútiles, insignificantes, ¿sí? Para el mundo. Pero todos y cada uno de los que creemos en Cristo tenemos esa gracia, ¿sí? Esa gracia dada por el bautismo también que nos incorpora, ¿sí? A esa muerte y también a la resurrección de Jesús, ¿sí? Y la invitación que el Señor Jesús nos hace es a que nosotros podamos reconocer que así como Él nos ama, así como Él compara ese amor de tierno como el que un padre ama a su hijo, ¿sí? Nosotros también estamos llamados a ser propagadores, ¿sí? A ser anunciadores de ese amor tan grande que Dios nos tiene, ¿sí? Es decir, el Señor también nos está invitando a todos y cada uno de nosotros a darnos a los demás con ese mismo amor que Él nos tiene, ¿sí? Darnos mejor de todos y cada uno de nosotros. Y el Evangelio que nosotros hoy escuchamos, pues comienza con ese relato de una fiesta, la fiesta de Pascua, ¿sí? La fiesta más importante también para los judíos, ¿sí? Y cuando matan a Jesús y a estos dos malhechores, ¿sí? Pues era la víspera de la fiesta de Pascua, era un sábado, ¿sí? Y era el día importante. Los judíos le dicen a Pilato, Pilato, para que no pueden esos cuerpos ahí expuestos, manda a los soldados a que le quiebren las piernas y los retiren, ¿sí? Y los retiren de allí para que el día de la fiesta de Pascua ellos no estén allí. Los soldados fueron, cuando llegaron a uno de los ladrones, le partieron las piernas porque aún estaba vivo, ¿sí? Le partieron las piernas al otro, pero cuando llegaron a Jesús, Él ya había muerto, ¿sí? Él ya había muerto, pero la hostilidad y el odio que estaba todavía arraigado en los corazones de los soldados, ¿sí? Le llevó a uno de ellos a traspasarlo con una lanza, ¿sí? ¿Qué necesidad tenían, cierto? Ya estaba muerto, ¿sí? Pero fue el odio y la hostilidad de ese soldado quien lo llevó sencillamente a meterle una lanza por el costado como para ratificar, ¿sí? Que realmente estaba, que estaba muerto, ¿sí? Que estaba muerto. Y ellos creyeron en ese momento, pues, haberlo matado definitivamente. Pero cuando le traspasan el costado, dice que sale sangre y agua. Es decir, esa sangre derramada por todos y cada uno de nosotros. Y esa agua que nos purifica, que nos limpia, ¿sí? A todos y cada uno de nosotros. Esa sangre derramada voluntariamente por amor a todos y cada uno de nosotros. Y esa agua que vivifica, ¿sí? La vida de todos. Entonces, pues, el Señor nos invita a todos y cada uno de nosotros en esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús, ¿sí? A que nosotros también, reconociendo el amor tan grande que Dios nos tiene, nosotros también podamos entregar nuestra vida por amor a los demás. Nosotros podamos dar la vida también a los demás por amor, ¿sí? Y esa es la llamada, queridos hermanos de Dios. Esa es la llamada, es que verdaderamente quiere la santidad, verdaderamente se entrega al amor, ¿sí? Y la santidad es una llamada de Dios para todo el mundo. Para el que está casado, para los que estamos consagrados, para los que están solteros, ¿sí? Es una llamada del amor de Dios. Para que todos y cada uno de nosotros profundicemos en ese amor que Dios nos tiene, pero al mismo tiempo nosotros lo demos a como Pablo, ¿sí? Lo transmitamos, lo demos a conocer, porque queridos hermanos, es ese amor de Dios el que transforma, es ese amor el que cambia, es ese amor que purifica, es ese amor que llevaría al mundo y que llevará al mundo verdaderamente a ser diferente, a ser diferente. Bueno, esta Eucaristía, pues de manera especial también la estamos ofreciendo, pues por el eterno descanso de un hermanito, ¿sí? Que a raíz de la pandemia, pues partió, ¿sí? A la casa del Padre. Y ciertamente María Antonia, Guarín, su esposa y sus tres hijos, pues son los que deben estar viviendo más príamente, ¿sí? La ausencia de Armando de Jesús, ¿sí? Por lo poco que me pudieron decir, pues bueno, podemos resaltar de Armando de Jesús que era un padre amoroso, un esposo entregado, un amigo, ¿sí? Entonces, pues para ti, María Antonia, para Andrés, para Sandra y para Lucía, ¿sí? Deben de manera especial todos los días de su vida dar gracias a Dios por ese papá y ese esposo que les confió, ¿sí? Quizás muy poco, porque quizás tendría que haber estado mucho más tiempo con ustedes, pero recuerden que todo lo que en la vida pasa, pasa para nuestro bien, ¿sí? Pasa para nuestro bien. Sin duda, la ausencia de Armando de Jesús probablemente los llevará a todos y cada uno de ustedes a tenerlo más vivo que nunca y presente en sus corazones, ¿sí? Cuando ustedes les recuerden en cada mensaje, cuando ustedes les recuerden en cualquier llamada de atención, en cualquier corrección, allí va a estar presente papá, allí va a estar presente tu esposo María Antonia, ¿sí? En esos momentos de alegría y de gozo que tú también compartiste con él, ¿sí? Va a estar sin duda presente en tu corazón y en la vida de tus hijos. Pues bueno, todos los compañeros de Samsung, pues piden a Dios a través de esta Eucaristía, pues que fortalezca la vida de ustedes, de sus hijos, de ti, María Antonia, como viuda, como esposa de Armando de Jesús. Y de todos y cada uno de los que le conocieron y que sienten de manera especial, pues la ausencia de este hermano Armando de Jesús en medio de ustedes. Pidamos entonces de manera especial a nuestra madre, la Virgen María, y a su esposa San José, que intercedan por todos y cada uno de nosotros. Que así sea. Con el canto de ofertorio, vamos a ofrecer al Señor nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Por los hijos que empiezan la vida, por los hombres sin pello ni hogar, por los muertos que sufren la guerra, y obrecemos el vino y el paz. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, tu Señor. Pan y vino sobre el altar, solo brindas de amor Pan y vino será mejor, tu cuerpo y sangre, Señor Orar, queridos hijos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para la salvación de toda su santa iglesia Mira, Señor, la caridad inefable del corazón de tu amado Hijo Para que te resulten agradables los dones que te ofrecemos Y sirvan para el perdón de nuestras culpas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo que hemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 mi Dios Osana, santo, 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 santo En el nombre del Señor, contamos los santos y andamos para vivir. ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de todo! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomar y comer todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cariz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y beber todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, la honra con tu sangre. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José Rueda a Paricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Armando de Jesús, días, días, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esa tu iglesia, y conforme a tu palabra, concébenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dános la paz, dános, dános, dános la paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, bendiga de que estés en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarnos. Señor, bendiga de que estés en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarnos. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo un milagro más grande de amor. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, te has hecho. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, me olvidas de tu nombre y de tu majestad. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, te has hecho. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, te has hecho. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, te has hecho. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, te has hecho. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, te has hecho. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, te has hecho. Mi grado de amor tan infinito y que tú, mi Dios, te has hecho. Mi grado de amor tan infinito. Y tú, mi Dios, sonrías, de tu amor y de tu majestad, por mí. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en medio de nosotros, por todo lo que tu Padre nos da y nos confías, por el regalo hermoso de la Eucaristía, por nuestra Madre, la Virgen María, por ser ella modelo de fidelidad, de entrega y servicio a quien hoy y siempre consagramos nuestra vida y vocación, diciendo todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dice el Señor, el que tenga sed que venga a mí beba, el que cree en mí, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Amén. Oremos. Este sacramento de amor, Señor, encienda en nosotros tal caridad que, atraídos siempre hacia ti, Hijo, aprendamos a reconocerlo en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y grite para él a nuestra luz perfecta. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y grite para él a nuestra luz perfecta. Por la misericordia de nuestro Padre Dios, el alma de nuestro hermano, armando de Jesús días, días, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Con alegría y gozo de haber participado en esta celebración eucarística, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Amén. 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 La voz de María, dulce melodía, acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. Las manos de María, sobre la alma mía, santa bendición y su protección para la vida. La voz de María, las manos de María, su sonrisa dulce que me hace cantar, eres madre mía.